Del imperativo. He cambiado, creo que innecesariamente, el modo verbal y yo intento en estos ejemplos cambiar lo mínimo para que se vean los cambios justos, para ver cómo cambia la estructura con una leve modificación de una palabra, del orden, bueno, en fin. Bien, vamos ya por fin a lo que realmente es esta oración compuesta. Una subordinada. Es una subordinada. Entonces vamos ya por fin al nexo subordinante adecuado para una prótasis y una apodosis, que es SI, SI NO ME PAGAS, SI NO ME PAGAS, TE RAJO. En ese caso, como ya hemos visto en el ejemplo en el que la prótasis estaba ya en subjuntivo, NO ME PAGES, TE RAJO, pues aquí se da lo mismo. El verbo principal es TE RAJO. ¿Por qué? Porque no tiene ningún nexo subordinante. Ningún verbo que tenga un nexo subordinante, ningún verbo que tenga la cabeza metida en otra oración o que esté metido ahí como en un cajón en otra oración puede ser verbo principal. Verbo principal tiene que ser uno que vaya exento, no uno que vaya precedido por un nexo subordinante. En este caso, SI, en este caso SI. Tenemos por fin una oración compuesta por subordinación, que es como un cajón metido en un mueble. Y el nexo es la manija, es el pomo, es la manivela del mueble. Del cajón, perdón, del cajón, del cajón. Entonces, nosotros al analizar la oración subordinada, lo que tenemos que hacer es extraer el cajón. Llevárnoslo a otro sitio y ver qué es lo que tiene, ver qué hay dentro. Y en ese proceso, evidentemente, es importantísimo el ver qué función tiene la manija, la manilla, el pomo del cajón. Porque puede tener sólo la función de manija, de permitirnos introducir y extraer el cajón en el mueble. O puede tener una función distinta, que es lo que ocurre en las oraciones de relativo. En las que el nexo, además de ser el nexo, además de ser nexo, pues puede ser sujeto, puede ser complemento directo, puede ser lo que tú quieras, cielo. Puede ser lo que quiera. Así es como actúan los relativos. Los relativos son una especie de pronombres, claro, están en lugar de un nombre. Mientras hablaba, mi ordenador se ha muerto, ha resucitado. Ahora tengo que introducir contraseñas para poder leer lo que estaba... Sé que esto ralentiza innecesariamente. Creo que, claro, es una actualización que tendría que haber introducido hace cuatro días. No lo he hecho y me piden consecuencias. Y me temo que precisamente por eso voy a tener que hacer una breve y absurda pausa.